Lo de la gorra tiene una explicación muy sencilla. En primer lugar, Itachi me está pagando mucho dinero por llevar la gorra cada dos o tres días. No me han puesto así como un mínimo de vídeos, pero bueno, también como se están portando muy bien conmigo. Y lo segundo es algo que hice ya con el confinamiento. El confinamiento fue en marzo de 2020, hacía mucho frío y solía ponerme un gorro. Ahora hace mucho calor y no pienso ponerme el gorro, pero me pongo esta gorra. ¿Por qué lo hago? Cuando estaba en el confinamiento no lo hacía por el frío, sinceramente. Lo hacía porque así evitaba peinarme el pelo. Y es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, hoy, bienvenidos a Kiribati, uno de los países más nombrados en este canal, en el juego este del Flagler, el Order Global, como se diga. Y bueno, es un atolón que está en el medio del Pacífico, muy perdido. Y es un país que desde muy pequeño me ha hecho gracia. Yo creo que es por, ¿cómo suena, no? Kiribati. Vale, entonces, antes de nada, hablar un poquito de este país. Bueno, es un país independiente, pero es un país muy pequeño. Tiene poco más de 100.000 habitantes. 40.000 habitantes, es decir, 40% aproximadamente está en la capital, que la capital aquí lo pone, es Taragua. Vale, aquí tenemos un poco, pues, una historia así un poco antigua. Pasaron españoles, ¿vale? Fijaos que Magallanes pasó con esta, con la expedición esta de la Vuelta al Mundo. Después, pues, bueno, fueron, llegaron los estadounidenses, estuvieron por ahí también. Entonces, pues, digamos que... O sea, ha sido un sitio que era como muy estratégico en la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, pues, bueno, es un país muy tranquilo. Y es un país que vive del turismo de fin de año y de inicio de año. Es decir, es un país de los primeros países en los que empieza el Año Nuevo, por su situación geográfica. Hay mucha gente con mucho dinero, por supuesto, pues... Ay, espera, 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 espera. Que no me quiero meter... Vale, ok. Ok, entonces, no vamos a ir a Taragua, ¿vale? Vamos a ir a un pueblo, una ciudad... Bueno, aquí pone que es un pueblo que está en Kiribati. Es más Poland, se llama Polonia, ¿vale? Así de claro. Es una cosa esa, es decir, Polonia está en Kiribati. Y es como ahora es cuando me explota la cabeza y digo, estoy viviendo una realidad, ¿no? Está virtual, pero no, es que es verdad. Aquí lo explica muy bien. Aquí de la Wikipedia os pondré ahora mismo el enlace, bueno. Digamos que hubo un ingeniero polaco que, bueno, estuvo por estas islas y ayudó muchísimo a los nativos con el tema del regadío de las palmeras, ¿no? Porque, digamos, durante la estación seca. Entonces, como agradecimiento, pues nombraron el pueblo Polonia. O sea, el hombre este era polaco y entonces, pues bueno, pues digamos que sí, es una forma muy bonita. Es una forma de decir Polonia está en Kiribati. Son estas curiosidades geográficas que no sabía y que me da rabia no haber sabido antes. Pero ahora ya la sé, ¿no? Ahora sí que lo voy a saber para siempre. Entonces, a ver qué tenemos en Polonia, en Poland. Bueno, aquí creo que no se puede traducir, ¿eh? Aquí yo creo que hay que utilizar el gentilismo, bueno, digamos el nombre, ¿no? Bueno, digamos la toponimia, ¿no? Pues hay que utilizar la Poland, ¿no? Y nada, fijaos que es un atolón. Un atolón es como una isla, como muy estrechita, ¿vale? Que suele tener dentro así como una bahía. Vamos a poner para que veáis el color real, ¿vale? Fijaos qué chulo. Entonces, pues bueno, vamos a buscar aquí por Polonia, perdón, por Poland. A ver qué hay, fijaos que tampoco es que haya mucho. Hay un bistro, ¿eh? Bueno, digamos que ahora mismo el tema de los restaurantes estos un poco pijos, ahora se llama bistro, un poco utilizando pues esta nomenclatura francesa. Y tiene 32 reseñas, que no está nada mal, sinceramente, para estar en Kiribati. ¡Francisco Guerrero! ¡Madre mía! Ah, no, esto está de coña. Esto es coña, vamos, dice, pedí un serranito, que no sé lo que es. Aquí hace más de tres meses aún lo estoy esperando, pero le doy cinco estrellas porque el envío es gratuito. Vale, esto es como la típica coña, ¿no? Hola, Francisco Guerrero, no sé dónde vives. O sea, a lo mejor vives en Perú, vives en México, vives en España, no lo sé. Lo podemos ver, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde vives? ¿De dónde eres, Francisco Serranito? Ah, eres de España, jaja. Bueno, pues no, pues escucha, está bien, ¿eh? Bueno, o eres de España o has estado en España. No, no, pues está bien, está bien, está gracioso, bien. Yo te daría mi reseña de chiste, pues cuatro sobre cinco, está bien, ¿vale? Pues eso. Un serranito sí que no sé lo que es. ¿Será un bocadillo de jamón serrano? No lo sé. Aquí dice, absolutamente... Voy a leerlo con la traducción, ¿eh? Que me encanta cómo traduce Google. Absolutamente los amamos, chicos. La salchicha polaca... No sé por qué estoy hablando mexicano. La salchicha polaca es deliciosa y la mejor entre Londres y París. Hombre, entre Londres y París... No, porque, a ver, es tan cerca, ¿no? O sea, sería un poco... A ver, que Kiribati está mucho más lejos. O sea, asegúrate de llegar temprano para poder encontrar un lugar para estacionar. Esto está de coña también, no me jodas, tío. Un lugar para estacionar, sí, hombre. Espero verte pronto. Esto es coña. O sea... La mejor comida polaca en el Pacífico. Bueno, esto... Me encanta Polonia, me encanta Kiribati. Sigan con el trabajo. Lo mejor de las suertes para bistro Kiribati. Yo creo que esto es... Esto tiene que ser coña, ¿eh? No sé. No es mal lugar. Solo lejos de Tiumen. Conduje en el coche... Durante unos tres meses. Aquí... Vamos, aquí están trolleando todos, tío. Dice... Nunca he ido. Escuché de Mexicana PL que hay un festín masivo y cerveza de bisonte directamente. Pero esto qué es, tío. Pedí la entrega a una isla vecina, pero el mensajero no pudo encontrarme. El mejor restaurante polaco. Nosotros recomendamos. Difícil encontrar aparcamiento. Yo creo que esto... Esto es... Esto que se hizo viral o algo. Aquí dice... Estamos trabajando el propio... Ah, no. Pues a lo mejor es verdad. Dice que... Bueno, a ver. Sitio para aparcar. La verdad que tampoco... Bueno, la calidad es la que es, ¿vale? Es Kiribati, ¿vale? No... Supongo que los satélites aquí no invierten. Aquí dice que está trabajando duro para construir mejores carreteras. O sea, que las tiene que construir ellos. No sé. Bueno, en fin. A ver. Pues Polonia. A ver si hay algo más por aquí. Parece ser que no, ¿eh? Parece ser que... Bueno, hay una iglesia, una escuela. Vale. No sé si habrá algo más por aquí. Voy a buscar la capital. Porque parece que en Polonia... Voy a buscar Tarawa. Porque efectivamente parece ser que no hay... Segundo, aquí quité esto. Porque parece ser que no hay mucho más, ¿eh? A ver. Vamos a buscar Tarawa. Tarawa Kiribati. A ver si hay algo más por ahí. A ver si hay algo más por ahí. Vale. La capital es que está en otra... En otro atolón, de hecho, ¿eh? O sea, aquí... A ver. Por aquí. Tarawa Sur. Venga, va. Ahí tiene que haber algo. Fijaos, ¿no? Vale. Hay un mercado, parece, ¿no? Integrated. CPPL. Integrated Market. Que no sé lo que es. Pero mola el nombre. Como un mercado integrado. Un gran mercado con toneladas de necesidades diarias. Toneladas. Pero esto qué locura es, tío. Mercado de productos locales. Bueno. Muy bien. Mira, hay un snack bar. Me encanta que en España hay muchos bares que pone snack bar. Y es como que yo estoy convencido que mucha gente le llama al bar snack. Cuando hay muchísimos, ¿no? Snack bar es como bar de tapas, bar de picoteo. Estoy seguro que mucha gente le llama el bar snack cuando es un genérico, ¿no? Aquí tenemos Capital Snack Bar. O sea, el snack bar de la capital. Seis reseñas. A ver si están aquí de coña o tal. Un lugar perfecto. No, hombre, no. Este es de verdad, hombre. Christian Kunst. Vale, muy bien. Digamos que se acabó el troleo. Un lugar perfecto para comer si estás en la construcción de Vairiki KPC. No tendrá nada que ver con KFC. Y ordenar los vuelos con Air Kiribati. O sea, cuidado, que hay una compañía Air Kiribati. Los menús diarios y los aperitivos están disponibles por un precio razonable y recién preparados. Cosas amigables. Cosas amigables. Esto suena raro. Si a mí me dicen que hay cosas amigables, igual me voy, ¿eh? Mesas limpias. Muy bien. A ver si está. Bueno, aunque también cierta suciedad sí que le da un encanto también, ¿eh? Ventiladores, bebidas frías. Vale, muy bien. Recuerda que estás en Taragua. O sea, ¿qué quieres decir? Christian Kunst como que diciendo, no te flipes, ¿no? No busques tampoco... Vale, a ver. Aquí dice Maris Motel, pero lo ponen como un restaurante. Motel, a ver el motel este. Motel, no sé si sabéis que en realidad es como, bueno, es como hotel de carretera. Es como Motor Hotel, ¿vale? En teoría son hoteles que están en carretera. En teoría son peores que un hotel. Pero bueno, dice que se alojó. Dan Backhouse, o sea, como la casa de atrás, ¿no? Me alojé aquí por 10 días. Mejor que el último lugar. Y tiene agua caliente. Muy bien. Personal excelente. La comida muy buena. Unos ratones. ¡Oh! Pero eso es de esperar en Taragua. O sea, que hay ratones en Taragua. Vale, muy bien. Perfecto. Genial, genial. Genial. A ver, a ver este hotel. Taragua Boutique Hotel. Bueno, este ya parece más como una cadena, ¿eh? Ya está un poco más... Bueno. Fijaos que está bastante repartido, ¿eh? El tema de los... Limpio. Super barato. De alta calidad. Aquí un señor chino. O de Taiwán. Otro señor chino. Aquí es uno de los mejores hoteles en Taragua. Buen sistema de aire acondicionado. Muy importante. Ya está. Esta persona, claro, lo que no quería era pasar calor. Y he encontrado ahí. Restaurante a buen gusto. Vale. Muy bien. Aquí dice. Nos habla del lugar. Leé. Pero escribid bien. O sea, no... No sé. Vale. Nos faltaría alguna tienda. Que me da mi que... Tienes el alto comisionado de Nueva Zelanda. Hay una iglesia. A ver si en la iglesia hay reseña. Una reseña en la iglesia. Australia está ayudando a financiar las necesidades básicas de la comunidad de Kiribati. No me extraña, sinceramente. O sea, muy bien. Ok. Perfecto. Bien por Australia. Muy bien por Australia. Pues tiendas parece que no hay. O sea... Aún así... Aún así... Me encantaría... Ah, mira. Hay una tienda. Sí. Always Now New Enterprise. Pero igual no hay reseñas. No hay reseñas. Tienda de artículos para el hogar. Pero bueno. Abre a las 9. Los domingos. Abre los domingos. Dices. También fijaos que... Aquí hay una tienda. Fair Price. ¿El precio justo? A ver. Sí, mira. Ya acabamos con esto. No sé por qué otros se quejan de la temperatura en la tienda. ¿Vale? Pero mira, aquí también ha llegado el debate este, ¿no? De poner la temperatura a 27 grados. Ahí a lo mejor... Pues no sé. Igual... No sé. Pero es buena. La mejor que tiene. La comida también es genial. Por cierto, la canción Llévame a la iglesia es... ¿Qué? Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Es buena. Esta persona es rusa, creo. Llévame a la iglesia es sobre gays. Hay una canción que se llama Llévame a la iglesia... No sé. Sobre gays. No seas tonto. De lo contrario, pueden pasar cosas. O sea, una amenaza homófoba del imbécil este... Claro. Sí. Take me to church. Vale. Hay una canción que se llama Take me to church, que no tengo ni idea. Y parece ser que es una canción sobre gays. Igual es sobre lo del... Parecido a lo del YMCA, ¿no? Que era un grupo... Bueno, que... Cantaba así con... Digamos, con indirectas y tal. Y eso ya era un grupo homosexual. Pues... Madre mía, ¿esto qué es? O sea, que dice... Y supongo que estará contestando alguien de aquí. El precio era justo. Excelente. Temperatura para ir de compra. No confíes en Dudu. Vale. Pues no confíes en Dudu. Si voy ahí a Kiribati, preguntaré... ¿Quién es Dudu? Y dirá... Yo no confío en ti. Así directamente. Pam. Vale. No fue justo, pero no fue justo que... Demasiado caliente para ir de compras. Loco. Me encanta. ¿Cómo lo traduce, no? Demasiado caliente. ¿Estabas tú demasiado caliente o la tienda estaba demasiado caliente? Aquí han puesto un emoticono. No sé lo que significa. Pues ya está. Lo de los gays del hombre este... La verdad que no lo pillo. Bueno. Pues parece ser que Kiribati es un lugar muy remoto. Muy peculiar. Y que apetece ir, ¿eh? Desde luego. Aunque sea para comer comida polaca. O sea, ¿por qué en Kiribati hay restaurantes polacos y en Alcoy no? Pues eso. Bueno, sí que hay pepinillos polacos, ¿eh? Sí que venden. Sí que venden. En Lidl, incluso en el Hyperver y todo esto. Bueno. Pues nada, fijaos, ¿no? Que cómo es un atolón. Los atolones, pues es esto. Son pequeñas franjas de tierra. Son en una isla y dentro ahí como una laguna, ¿vale? Pues eso. En fin. Nos vemos pronto en Kiribati. Hasta luego. Venga. Te va. Te va.